La Iglesia de Jesucristo La Amé, Val, la amo, ¿qué es eso que decís? Qué es, qué memoria prodigiosa Abrió los ojos y la amó Ay, no me apures Yo tengo mi balón de oro Que gané en el Paguay Yo tengo mi balón de oro Que gané en el Paguay Yo tengo mi balón de oro Que gané en el Paguay No te sláma, no te sláma no lo subí No te sláma, no te sláma no se Bere No te sláma No te sláma no lo subí No te sláma no la sláma no se Que gané en mi balón de oro No te sláma no se ¡Ahí sí! Gracias, acá, acá Aquí Gracias.